Estamos en el Palau de Congresos de Valencia, donde se va a celebrar la Junta de Accionistas de Banquia. Hoy se van a reunir el Consejo de Administración de Banquia, su presidente, y accionistas, que van a poder pedir explicaciones al Consejo de Administración sobre cuestiones con las que no están de acuerdo. Hoy estamos aquí como miembros de la campaña Banca Armada, una campaña que se dedica a denunciar que hay muchas entidades bancarias, aseguradoras, todo tipo de entidades financieras que invierten y que financian empresas que se dedican a fabricar armamento. Armamento que en muchas ocasiones acaba en países en conflicto armado. La fabricación de armamento por parte de estas empresas es más que cuestionable. Sirven para fortalecer las políticas de control fronterizo que vulneran los derechos fundamentales de las personas refugiadas, que huyen de sus países, bien porque están en conflicto armado, o bien simplemente porque no pueden vivir en ellos por culpa del sistema económico que estas mismas entidades financieras alimentan. Según los datos que hemos podido obtener y que ustedes saben de sobras, Banquia continúa invirtiendo y concediendo créditos a empresas vinculadas con el negocio de la guerra, la militarización y securitización de las fronteras y de nuestras sociedades. Hemos podido confirmar que durante el periodo 2014-2019 su banco financió la industria armamentista con más de 85 millones de euros. Concretamente, otorgó en 2014 55 millones en créditos a la empresa Maxam, que es una de las empresas de explosivos militares más grandes del mundo, fabricando municiones de todos los calibres, granadas subacuáticas, bombas Lapa, entre otros. Banquia también ha invertido en casi 30 millones de euros en Indra, empresa que dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelos, sistemas de tiro y de defensa electrónica. Para nosotras el caso de Indra es muy significativo, porque ha conseguido postularse como un actor de referencia en esta industria de la guerra. Prueba de ello es su actual función concedida por el gobierno español como coordinadora nacional e industrial en el mayor programa conjunto europeo de defensa hasta el momento, el Future Combat Air System. Además, Indra es una de las mayores beneficiarias de financiación en I más D, para proyectos de seguridad fronteriza. Coordinó el proyecto Perseus para el desarrollo de Eurosur, el sistema de vigilancia fronteriza de la Unión Europea, y está involucrado en el Ocean 2020, que tiene el objetivo de integrar plataformas navales no tripuladas, es decir, drones, en la vigilancia marítima y en las misiones de intercepción. Además, Indra ha participado en el programa de las Corbetas Avante 2200, suministrando sistemas de defensa electrónica para Arabia Saudí. Le quedan 30 segundos. Y esto es lo que nos responde. Nosotros tenemos unas políticas específicas que estamos aplicando con una gran rigurosidad en todas las actividades de financiación de empresas armamentísticas. Usted ha manejado unos datos que seguro tienen un origen perfecto, pero creo que está confundiendo empresas y finalidades de financiación. Porque desde el punto de vista de finalidades de financiación, nosotros estamos siendo absolutamente estrictos con las políticas que tenemos definidas. Y tenemos definidas políticas tanto desde la perspectiva de la política de la óptica de riesgos como desde la óptica de blanqueo de capitales. Contamos en estos momentos con una política de riesgos que define criterios concretos en sectores que creemos que son especialmente sensibles. Y como ejemplo, podría hablar de políticas de riesgo de crédito concretas en inversiones o financiación en empresas de armamento controvertido o violación de los derechos humanos o aquellas que impliquen un riesgo medioambiental o social. A lo largo del tiempo, además, hemos ido perfeccionando estas políticas. En enero del año pasado hicimos un nuevo manual sobre exposición al sector de defensa y armamentístico. Lo aprobó el Comité de Prevención de Capitales y Financiación de Terrorismo. Está a su disposición y estaríamos encantados de proporcionarles la información y de oír sus sugerencias si ustedes lo entienden oportuno. En primer lugar, se recoge el hecho de que no se financiarán operaciones ni proyectos cuya contrapartida u objetivo sean empresas con vinculación demostrada en la fabricación, distribución o comercialización de armas controvertidas. Entendiendo, por tales, las minas antipersona, las municiones de racimo, armas biológicas o armas químicas. No se financiarán operaciones ni proyectos de empresas pertenecientes al sector de armas y municiones cuyo país de nacionalidad o residencia mantenga conflictos armados o figure en la relación de países sometidos a embargos de armas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Los acuerdos de no proliferación y otras obligaciones internacionales. De hecho, las operaciones de riesgo relacionadas con este sector son siempre evaluadas, lógicamente, con una especial atención para despejar cualquier duda que pueda surgir en el análisis de las mismas. Nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad o ninguna cuestión sobre la distribución, fabricación o comercialización de estas armas controvertidas. de las Naciones Unidas y la Unidas y la Unidas y la Unidas.